Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito de Autonauts Y bueno, vamos a ver Porque sigo actualizando, sigo avanzando Seguimos desbloqueando nuevas cosas Estaba aquí echando un vistazo al tema de las moneditas Que grandes han sido metiendo las moneditas Así nos pica más en el juego Bueno, pues básicamente tengo todo esto ya desbloqueado Estoy con las pastillas Y seguramente antes de que acabemos el episodio Sea muy posible que las desbloqueemos Porque esto va a un ritmo vertiginoso Pero bueno, el caso es que Si no recordamos mal teníamos el tema del caballete La pintura y demás Y a su vez tenemos aquí la historia del castillo Que ya se me ha terminado Así que lo que vamos a hacer antes de nada Es ir al castillo Y ver todas las fases que tiene Porque claro, es que ni yo me he fijado en ellas Así que vamos a ver, la primera eran 20 de piedra Y 10 de piedra de esta rudimentaria No irregular, perfecto La segunda fueron 10 cincelada Y 20 de argamasa Bien, hasta ahí llegamos a ver Pero y luego Vale, o sea Otras 10 Otras 20 Más otras 20 De argamasa O sea, se complica la cosa En el paso 4 Me han tenido que traer hasta vigas de metal ¿What? Como es cierto que tengo todo automatizado Y no me entero de nada Vale Bueno, con vigas de madera Y bueno Bastantes materiales, eh Ojito con eso Vale En el paso siguiente Básicamente Pasamos a menos cantidades de alguna cosa Pero mismo tipo de materiales El paso 6 Aquí ya cambiamos Ya traemos triángulos Cajas Vigas Y tejas Madre mía Madre mía Pero o sea, esto El tema del caballete Vale El castillo No sé Lo movemos aquí Le echamos un vistazo así por fuera Que dices tú Ojito, eh Ojito al castillote Que nos hemos montado Madre mía Esperas tú Nos falta la princesa Vale Vamos a quitar un poquito más de por aquí Que este es el suelo que estábamos haciendo Y lo que vamos a hacer ahora es Una vez que hemos terminado el caballete Es hacerle una estructura Vale El tema del caballete y la pintura Y vamos a necesitar flores Pero claro Meterlo aquí me parece súper excesivo Y por aquí está todo muy congregado Aquí tendré que hacer sí o sí Una súper ampliación de cocina Ya lo veréis No sé cómo haré la vida Pero algo tengo que hacer Aquí tengo un bloque de arcilla Un trozo donde sacar arcilla Que últimamente he puesto aquí Donde tengo la arcilla original Aquí He puesto a más gente a trabajar Porque es que no dan abasto Mira, la arcilla a cero He puesto a dos personas A otro Moviendo Ahí le veis al de amarillo Moviendo la arcilla Para uno y para otro Y voy a tener que llenar esto de bots Que saquen arcilla O sea Literalmente Voy a rellenar lo de bots Que saquen arcilla Porque no me da abasto O me busco otra producción Por ahí Todo sea eso Bueno, el caso es que Con algo hay que empezar Así que vamos a ir Haciendo una salita Para el tema de la pintura Y claro El tema es que si lo pongo Muy, muy lejos Hombre, si lo pongo aquí Bueno, voy a hacerla Provisionar aquí ¿Vale? Y ya veremos Qué hacemos con la vida De momento Vamos a moverla Eso es Vente para acá Y a ver Te vamos a poner Un suelecillo En este caso Va a ser de este tipo ¿Vale? De momento Con esto A ver qué tal nos va El murete Le vamos a poner De este Eso es X de 4 Y X de 4 Vale Esto ha quedado Pues de aquella manera Ese se ha cerrado bien Y este ya se ha cerrado bien Vale Entonces Hay que quitar Para poner Una puerta Tal que Vamos a hacerlo Uno más largo Porque no me cuadra No me cuadra No me congratula Y como no me congratula Pues le vamos a hacer Uno más largo Que viene de ser así A tal que así Y así Y le quitamos la puerta Ahí mismo Tampoco es que me haya convencido del todo Pero bueno Ahí va Vale Ok Entonces Ahora metemos el caballete dentro Vaya mierda La sala que acabo de hacer Bueno Metemos el caballete Vale ¿Dices en toda la puerta? En toda la puerta Por cierto Hablando de puerta Vamos a meterle Una puerta Entonces Vente para acá Vente para acá Porque ahora vamos a necesitar Tengo una mesa de pruebas Por ahí No sé si tengo otra por aquí Mientras viene el coleguita Es de estas A ver Quieto, quieto Antes de hacer nada Vente aquí Sí Vale Tengo que ampliar esto Sí o sí Es que lo he hecho súper canijo He querido hacerlo pequeño Pero O sea Minimalista Pero que O sea En fin Lo mismo Me he venido un poco arriba ¿No? A ver Así 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 Y ahora voy quitando Todo esto que sobra Eso es Eso es Vale Y vamos Vamos a mover esto un poquito ¿No? Que quede un poquito ahí Curiosete Vale Esto aquí Esto por allá Ahora le metemos aquí más suelo a tope ¿Qué pasó? Tengo súper producciones Que se noten Que se noten Vale Esto ya es otra cosa Vale Bueno pues tenemos el caballete Que sería como Donde se va a hacer el producto final Teníamos el primero Ahora moverle la puerta Porque es que no No me congratula A ver Ahí estamos Nos vamos a la puerta Pincha Ahí estamos Ahí lo tenemos Vale Ahora Un poco mejor Aquí hace un efecto raro Pero Pero bueno Un poco mejor Va El caso es que aquí Aquí teníamos para hacer El lienzo Que el lienzo es con tela de espadaña Y una estructura de cuadrado Ojito eh Ojito Ojito Vamos a por la estructura de cuadrado Vamos a hacer uno nosotros Y ya automatizaremos todo esto Así se os hace más corto a vosotros Y pues vamos investigando todo un poco Uf Que calores me están entrando ahora mismo Ya va siendo más calorcito por aquí eh Y se nota Ya me tengo que poner el ventilador Un chiquitillo que me compré para estas ocasiones A ver Vale Entonces Traemos el cuadrado pequeño Vale Aquí tenemos que elegir un cuadro por lo que he visto ¿No? Pero no está ahí toda la cosa Vale Por cierto Vamos a ir haciendo Porque vamos a ir ganando tiempo Ehm No sé muy bien ¿Dónde es? ¿Dónde venía el tema de las medicinas? Aquí Vale Creo que tengo que ir haciendo Una de estas Vale Irme haciendo ¿Es una de esas? Es una estación de medicina de ¿Se vio la estación? Sí Va a ser la estación de medicina Me la juego Va Sí miradlo Me la juego Que me la vayan construyendo tranquilamente La estación de medicina es plano 1-7-7-7-2 Me metí un 7 de más Sí Lo sé Soy consciente Bueno A que me lo vayan haciendo Poco a poco Luego iremos a ayudarle para acabar Bien El caso es Pues es que tengo un montón de cosas Ah bueno Claro Estas luces parpadeantes Con admiraciones simbólicas Que me dicen ¡Eh! ¡Eh! Que hay algo nuevo Me recuerda que he completado El tema de los gusanitos de seda Ya no está aquí Con lo cual Nos han dado algo dirás ¿Y qué te han dado? Bueno Pues lo que me han dado básicamente Vamos a venir aquí Al último Eso es Es la variante de robot ¿Vale? La variante número 4 Con lo cual ya podemos hacer robot De este tipo de variante Pero que si nos da tiempo Lo hacemos hoy Cosa que ya os digo yo que no Pero lo intentaremos Vale Cuatro telas de espadaña Mira esto lo teníamos cerca Que bien nos ha venido esto Tela de algodón Tela de espadaña Vale Vamos a coger cuatro de estas Ahí estamos Vale Vente a dejármelas aquí Vale O sea que con marcos Y tela de espadaña Vamos a hacer Lo que vienen a hacer Los lienzos ¿No? Esos cuadros Donde vamos a dibujar Y demás Perfecto Ya tendríamos el lienzo Vente aquí colega Porque aquí tenemos tres cosas ¿No? Tenemos el retrato Tenemos el bodegón Ojo Moacs de colonos Cero de tres Moacs de cualquier tipo Moacs de un tipo concreto Uff Bueno a ver Primero ¿Qué cuadro quiero hacer? El rollo este de Mona Lisa El cuadro este de las frutas O un cuadro sin más Vale Todos son de nivel tres Con lo cual Vamos a ver Que requiere cada uno El retrato requiere Un lienzo Todo requiere un lienzo Vale Lo que varía Es el tipo de pintura Pintura roja Aquí son cinco Uno Tres Pintura amarilla Tres Cinco Uno Vale Cinco Tres Uno Tres Cinco Tres Uno Tres Cinco Tres Uno Tres Vale Correcto O sea Para todos es La misma cantidad De pintura Pero lo que le varía Es en qué tipo de color O sea Es decir Tenemos para pintura roja Pintura amarilla Y pintura azul Aquí sería Cinco Roja Tres Cinco Tres Y uno Vale De arriba abajo Aquí es Uno Cinco Tres Y aquí será Tres Uno Cinco Vale El caso Hay que hacer Pintura Bien ¿Cómo hacemos la pintura? Bueno pues De momento Hemos dicho Hemos elegido el cuadro ya Me da un poco lo mismo Vamos a hacer el de las frutas Vale Pues esto por aquí Y metemos ya El cuadro Vale Y ahora hay que hacer La pintura Que la pintura Me imagino Que lo haremos aquí Si no mire yo mal En su día En su momento En su lugar En aquel día En aquel Vale Ya me callo Vale Ahí lo ponemos Ok Vale Esto necesita electricidad Que suerte La mía Que suerte La mía Que esto Necesita electricidad Pues no contaba yo Con este pequeño detalle Pero no pasa nada Todo Todo aquí Es solucionable Hacemos así Le ponemos otro aquí Otro aquí Y ya engancha Perfecto Ya tenemos electricidad Y como lo usamos poco ahora Porque no estamos sacando muchos bots Todo va bien Entonces nos metemos por aquí Y efectivamente necesitamos Dos cacharros más De medicinas Así que vamos a ponerlos A construir ya Madre mía A ver Esto vamos a tener que ir alternando Para poder ser productivos Estación de medicinas Pues ponemos uno Ponemos otro Recolectamos este suelo Para tener más espacio Eso es Vale Bien 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 Bueno pues mientras que se van haciendo esos dos La pregunta al millón es Que me exiges Que me pides Para hacer un color Un cubo de metal Ojito Vamos a empezar a gastar mucho metal Vale Un cubo de metal Un ramo de flores Rosas Vale Agua Y huevos Por fin vamos a darle otro uso A los huevos Cosa que me alegra bastante Claro Hay que traer agua Hay que traer huevos Hay que traer ramos de flores Hay que traer muchas cosas Vale O sea que la fábrica de cubos de metales Va a empezar a gastar bastante El agua Hay que traer un bidón Y hacerlo aquí Y los huevos simplemente traer Pues Este para los huevos Supongamos Este para los cubos Las plantas que las traigan Directamente de aquí Sabéis Y A ver Esto está en plan Libre albedrío Vale Lo hicimos en su día En plan Plántame de todo Quiero que se vea muy floreado Y efectivamente Otra cosa no Pero flores Tiene todos los tipos Todos los colores Todo entremezclado Y no se usa mucho La verdad Así que simplemente Podría hacer una derivación ¿Sabes? Poner aquí Lo que viene a ser Es que tampoco haremos muchos cuadros O sea que tampoco me voy a liar La manta a la cabeza Bueno el caso es Que necesitamos muchos cubos de pintura Moas de colores Vamos a descubrir Vamos a descubrir Los moas de colonos Tenía yo Ay ya los usé Tenía yo ya Pero los usé A ver es una auténtica locura Pero Pero voy a coger estos ¿Es en serio? En serio Voy a coger Bueno espera Este tiene aquí Uno Vale Tú lo haces así Yo te lo pido Otro parador de casa No Tú no Tú Vale Te lo pido Eso es Tú sigue Ya lo tuyo Si este ya no tiene trabajo Pero bueno Y lo voy a meter Tal que aquí Para ver si es cualquiera O O no Porque a ver Si Si vale cualquiera Esto me duele un poco Meterlos Pero vale Estos me duele un poquito Más meterlos Pero eso significa Que puedo tener Una fábrica De moax O sea De Corazoncillos De nivel Uno Y utilizarlo Para Para esto Básicamente Porque es que me parece Absurdo Meter uno de De cien mil ¿Sabes? Son de cien mil O sea Para las investigaciones Me vienen Que ni que pintados Que ya llevo Siete millones de diez Y Ya empezó a hacer nada Bueno el caso es Más cosas Bueno Mientras se terminan Las otras máquinas Mientras Que Vamos avanzando Con el tema De las flores Y demás Porque claro O sea Yo pongo aquí Por ejemplo Quiero hacer el rojo Es que claro Irme a por huevos Irme a por agua Traer un cubo Traer las rosas Son diez rosas Ojito con eso Son bastantes Se me hace bastante largo Entonces vamos a ir avanzando Con más cosillas ¿Vale? Para el próximo episodio Lo tengo ya todo esto montado Y lo terminamos de hacer Vamos a ir alternando un poco Un poquito de aquí Un poquito de allá ¿Vale? Y ya iremos terminándolo todo Bueno aquí teníamos esto Quiero hacer mi primer viaje Interespacial ¿No? Interestelar A otros mundos ¿Y qué teníamos por aquí? Teníamos doce dresinas Que me parecen exagerado Cuarenta y tres capullos Que ya los tenemos Y crema de setas Treinta y tres A ver El tema de crema de setas Tengo noventa y nueve Pues a ver Pues a ver Vamos a hacer una cosa Nos venimos aquí Crema de setas Treinta y tres Ok Vale Nos piden crema de setas Ahí Perfecto Así que lo que vamos a hacer Básicamente Pillar a un bot No lo voy a hacer yo Evidentemente Yo con hacer una me vale Y tú Vas a poner Espacio Espacio de espacio Espacio de espacial Y espacio de muchas cosas Y te vas a venir Vas a cogerte esto Que la otra por cierto No me la hace Porque no tenemos más suficiente Pero bueno Ya iremos corrigiendo cosas De momento vamos a pillar Lo que es la Lo que viene a ser La crema de setas Vale Me la vas a pillar A mano llenas Y me la vas a traer aquí A manos vacías Que de hecho Espérate Bueno Vale Ya voy a esperar A que haga el viaje Pero voy a coger La nave espacial Lo voy a poner aquí Al lado de la cocina Y los viajes van a ser Mucho más cortos Y más rápidos Entiendo ¿no? Y de esta manera Vamos a agilizar Muchísimo el trayecto Es que ahora No puedo tocar nada No voy a dejar ya que acabe Vale Ya que se ha hecho el largo Y duro trayecto Hasta aquí 12 delesinas Me pide ¿sabes? Y para hacer una delesina Que está mirando antes Es 20.000 cosas Más que nada Por la incomodidad De traerlas hasta aquí No por otra cosa Sinceramente Pero bueno Vale No, no Ni recuperar ni leches ¿Qué pasa con la vida? Lo has entregado ¿no? Sí Vale Vale Ha entregado una Ok Hasta tener Las manos vacías Y esto Le voy a poner Número de veces Y ponerle 33 Número de veces 33 ¿Cómo lo llevas? Vale Y tú Ahora te vienes Aquí Y esto se supone Que lo va a hacer Muchísimo más rápido Y no le hago una puerta Aquí de milagro ¿Sabes? Podríamos hacer un montón De estas Colocarlas en distintos Sitios estratégicos Eh, 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 eh Deja ahí de cavar Vale Quiero ver Cómo trae la primera No sé dónde está el crack ¿Dónde está el muchacho? ¿Dónde está? Está aquí parado Ah, vale Que por el motivo que sea No los había puesto en marcha Vale, vale Me estaba quedando pilla Por un momento Con la SAE Como diciendo Pero, pero, pero No puedes hacer ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo ¿En serio? A ver Vente aquí ¿Me estás diciendo En serio Que no eres capaz De entrar aquí Y coger unas Crema de setas Y dejarla aquí? Vale Vale, vale Pequeño inciso Hasta aquí Hasta tener las manos llenas Ahora sí Bueno, pues ya no son Treinta y trepeces Ahora va a ser Hasta que Le dé la vida Vale Y me lo deja Tres en tres ¿No? Vale, vale, vale Vale, vale Vale, perfecto Vale, vamos a ir Dejándole por aquí Poco a poco Vamos a ir llevando Lo que viene a ser Esto por aquí Por aquí Donde estaba la sala Vale Esto va a ser un poco Ahí rudimentario Pero vale Además es que esto Necesita energía Con lo cual Tenemos que conectarlo A algo que dé Bastante energía Y cuando digo Bastante Es bastante Porque cuánto Gasta esto de energía 120 Y esto está conectado Aquí que tiene 150 Con lo cual No va a dar Mucho abasto Vale, bueno Yo esto lo voy a dejar En stand-by Vale Lo dejaré todo bien Preparado Colocado En otro momento Pero ya por lo menos Ya sabemos Cómo se hacen los cuadros Que necesitamos Con lo cual Hay que prepararlo todo Y hacerlo bien Es que ya llevamos Prácticamente 20 minutos ¿Sabéis? Así que Bueno Pues vamos a ver Esto va bastante rápido Yo creo que si le ayudamos Lo acabamos en un periquete Hacemos el primer viaje Y yo con eso Me doy por contento Por hoy Hemos visto Cómo funciona Todo el tema Del arte Qué es lo que necesitamos Qué máquinas usamos Y qué ingredientes Vamos a necesitar Y en el próximo episodio Pues dejaremos Completado todo el tema Vamos a completar También un viaje De hecho Bueno Yo de una luna Tú de tres en tres ¿Vale? Y así entre los dos Acabaremos Y vamos a ver Qué nos van a dar Las primeras moneditas A ver qué nos dicen Cómo se van Qué hacen con la vida Y esas cosas Ya vamos por 29 30 31 32 Y acabamos nosotros Y acabamos nosotros Voy a bajar Quiero ver Quiero ver esto ¡Hola! Así lo he visto Y lo he visto ¿No? ¡Madre mía! Al planeta T4 Necesita comida 10 moneditas En total Trabajo completado Fuera del mundo Perfecto Pues ya está Y ahora nos dan Otra cosa ¿No? 12 dresinas 43 capullos Y 53 Gorros de conductor De tres Vamos a tener que empezar A hacer producciones En masa de todo Por lo que veo ¿No? Bueno Hay que mirarlo Por el lado bueno Esto nos obliga A tener producción De todo Como ya os dije En el capítulo anterior Así que Por un lado Dices Bueno Pues ahora sí o sí Tienes que hacer Una producción de gorros Que eso nos va a dar Más problemas Porque necesitemos Más materiales Más cosas Hombre A ver Entre tú y yo Tengo 62 capullos Si yo me vengo Aquí Pongo la navecita Aquí El tío este Se viene Para acá A ver Bueno No me voy a liar No me voy a liar No me voy a liar Porque me voy a venir Arriba y tal Yo voy a seguir Consiguiendo moneditas Que por cierto Tengo 10 monedas ¿Vale? Las voy a gastar Solo por ver Eh ¿Cómo se canjea esto? A ver Llamador de patos Silbato de tren Mata suegras Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Un güiro Esto también hace música Guitarra ya es 20 Unas maracas Todo ya es más caro ¿No? 20, 20, 20 Ah por aquí Ah mira 50, 50 ¿Esto qué es? Ah esto es una parte De un robot ¿No? Con nuestros primeros 30 monedas Hacemos un robot O conseguimos Una puerta chula 50, 30 Estos son partes Del castillo Para construir El castillo ¿Y esto qué es? Conejo Conejo Trollano ¿Qué? Uf cuesta 20 Si no me pillo el sombrero Esto costaba 100 300 Vale Bueno vamos Silbato para patos No nos compliquemos la vida Tienes un plano Tienes un plano nuevo De artefacto Recoge una muestra En tu puerto espacial Vale O sea que no le dan Es plano de todo Y con una vara Hacemos un este Vale Y tenemos que venir aquí A recogerlo Vale Ya podemos fabricarlo Perfecto Llamador de patos Pero quiero usarlo ¿Cómo lo uso El llamador de patos? Yo quiero usar El llamador de patos ¿Cómo uso El llamador de patos? Vale Tengo un llamador De patos Y la pregunta del millón es ¿Cómo se usa esto? A ver Eh No sé cómo se usa esto O sea El día que lo descubra Os lo diré Pero de momento No sé cómo se usa Vale Pues aparte de liarla Un montón aquí Con las herramientas Eh No sé cómo se usa esto Se supone que de Alguna manera Se puede usar ¿No? Estoy probando de todo Creerme ¿Habrán puesto en opciones Algo? En plan Controles Silbar Barra espaciadora Selecciona a bot Para enseñarle algo ¿What? Vale Vale O sea A ver ¿Quieres dejar de...? Vale Yo de normal Si me quito el silbato Vale Suena este silbato Para parar a los bot Y Eh Pues seleccionar Al que yo quiera Eligirlo Lo que sea Entonces Si nos ponemos esto En el inventario Pues Le cambia El sonido ¿Vale? Pues ya está Y con esto Nos vamos Uff Espérate que la lío Que muevo todo aquí Ja ja Bueno pues ya está Ya sí que sí Dejo de enredar Ya Ya sabéis para qué sirve Ese tipo de cosas Imagino que la embaraca Lo de la música Y demás Será todo por el estilo Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Y recordad Que nunca falta un buen silbato de pato Está Un approaches